Los implicados fueron localizados tras realizar un desembarco en la barriada de San Bernardo. Algunos de ellos fueron detenidos durante su huida por las calles de la zona y otros fueron localizados en el interior de una vivienda donde su propietario agredió a los policías, siendo finalmente detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia. En el registro realizado en la vivienda se aprendieron un total de 22.900 cajetillas de tabaco de diversas marcas, valoradas en más de 84.000 euros, así como la incautación de dos equipos de transmisiones los cuales son utilizados para coordinar los desembarcos de tabaco. La intervención policial se inició cuando un indicativo de los grupos de atención al ciudadano observaron como cuatro embarcaciones neumáticas se dirigían a la costa cargadas con una gran cantidad de cajas de tabaco, mientras un numeroso grupo de jóvenes se congregaban en el lugar, vistiendo todos ellos ropa oscura. Los detenidos fueron trasladados hasta la comisaría de la línea donde han permanecido los calabozos hasta la finalización del atestado policial. Una vez instruidas las diligencias policiales, los detenidos han pasado a disposición judicial.